Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título. Hoy vamos a hablar de las camisetas oficiales ya, oficiales, de El Porto, o El Oporto como aquí lo conocemos en España, ese equipo portugués que es muy muy grande y que ha sacado nuevas camisetas con New Balance que en mi opinión están bastante bien y que las vamos a analizar en este vídeo. Ya sabéis que esta sección la solemos hacer todos los sábados y que a lo largo del vídeo os dejaré tarjetitas con los diferentes equipos que hemos ido viendo ya las camisetas de cara a la próxima temporada 2020-2021. Así que bueno, antes de empezar, como siempre me gusta que le dejes un like, que te suscribas al canal porque para mí es importante, además estos vídeos que no son equipos tan grandes pues igual tienen menos apoyo, entonces cualquier persona que vea el vídeo y que le guste, muy importante que hoy más que nunca deje un like y también que me contestes a una pregunta que siempre me gusta dejarte y en este caso la pregunta que te voy a hacer es ¿con qué entrenador ganó El Porto su última Champions League? Que ahora, pensándolo bien, no sé si es la última y la primera, no recuerdo, bueno, la del año 2004, ¿con qué entrenador la ganó? Creo que es sencilla la pregunta, me lo podéis dejar en comentarios y ahora sí sin más, comenzamos. Vamos a comenzar con la primera equipación y ya os adelanto que es verdad que estos últimos días habíamos sido un poco haters estos últimos sábados con las equipaciones, por ejemplo las del Gladbach, que os las dejo por aquí, no me gustaban mucho pero en este caso las del Porto con New Balance están muy muy bien. Se está moviendo ya la primera equipación, me flipan esos bastones, o sea, es que es el tamaño perfecto de los bastones y además ese azulito destaca muy bien, ese azulito oscuro. Mola un montón, New Balance por fin se olvida del típico corda que le solía meter al medio del pecho, que a mí no me gustaba nada y además utilizan el amarillo como secundario que queda genial, tanto en el propio New Balance como en el Meo, creo que se dice eso, o sea, es verdad que no está muy bien hecha la publicidad, o sea, no de ahora, de siempre y la culpa no la tiene ni New Balance ni el Porto y luego para mí sí que es verdad que las pretinas podían haber sido toda entera en amarillo, creo que hubiese quedado mejor. El cuello en pico no es de mis favoritos, pero está guay, o sea, está guay y como digo, a mí la camiseta es muy básica, es muy básica, tampoco vamos a ver aquí una innovación que flipas, pero yo estoy hasta pensando en comprármela porque me parece muy interesante, lo que pasa es que claro, a ver si la encuentro en versión jugador, pero que está claro, es que me gusta mucho y le voy a dar un 8. He pensado en ponerle un 8 y medio, pero no, creo que un 8 está bien porque al final es bastante básica y como digo, si la encuentro en versión jugador, puede que me la compre. Vamos ahora con la segunda equipación y aquí sí que es verdad que New Balance baja un poquito el nivel y nos trae una camiseta totalmente en azul oscuro que parece más de entrenamiento que de jugar. Creo que se conserva el cuello, también la forma en la que hace las pretinas, ya sabéis que New Balance al final con el Liverpool, por ejemplo, también hacía este tipo de pretinas y esta camiseta, pese a que me gusta, pese a que es bonita, porque ese color a mí me gusta, la combinación de este color mostaza también me gusta, aunque yo creo que tenía que haber metido el New Balance en mostaza y la publicidad también, porque si no se queda una camiseta muy sosa que parece más de entrenamiento que de jugar, o sea, la primera me ha gustado un montón, esta me parece muy muy base, que no sé qué os parece a vosotros, pero como digo, me falta algo, un patrón, no sé, un color secundario más que estuviese más presente, hago un juego con el cuello, con las pretinas, incluso con las mangas, pero es que se me queda muy chosa esta equipación y pese a que no me parece fea, no le puedo dar más de un 6 y creo que ya estoy siendo bastante generoso, porque no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece bastante aburrida. Pasamos a la tercera y última equipación, que como digo, ya son oficiales, ya están todas subidas, incluso a la página web del Porto, por si queréis comprarlas, en este caso no son filtraciones, y la tercera equipación que encontramos de New Balance para el Porto es de este color blanquito, que a mí ya sabéis que no me gusta mucho el color blanco como principal, pero bueno, en este caso por lo menos le meten este patrón así como de rectángulos, que van haciendo un degradado, no es mi camiseta favorita realmente, pero como digo, aquí sí que está bien aprovechado que New Balance y que la publicidad vayan en azul, de nuevo las pretinas y el cuello son iguales, solo que en este caso las pretinas traen el azulito en vez del mostaza, y también bueno, en el cuello, en la parte interior del cuello vemos el New Balance en azul, antes lo veíamos en mostaza como digo. Camiseta que, a ver, es básica, pero por lo menos tiene un poquito más de trabajo con ese patrón, que a mí personalmente me parece un poco feo, y sí que me gusta muchísimo ese tono de azul, o sea, ese color azul me encanta, lo hemos visto en la primera equipación, lo movemos ahora en la tercera, y para mí es que me hubiese gustado que hubiesen combinado esta idea de meter New Balance y azul en la tercera equipación, que lo hubiesen metido también en la segunda, pero en este caso en color mostaza en vez del color blanco que han metido, que es muy soso. Pese a que a mí esta equipación tampoco me gusta muchísimo, sí que tiene un poquito más de trabajo que la segunda, entonces le voy a poner un 6,5, aunque como digo, me parece esta no es que sea tan sosa, pero sí que el blanco a mí no me convence, y sobre todo ese patrón a mí no me gusta, pero bueno, como tiene un poquito más de trabajo, sí que le voy a poner un 6,5. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, este vídeo de camisetas del Porto, camisetas ya, como digo, oficiales, si os ha gustado podéis dejar un like, importante también que en los comentarios me dejéis cuál os gusta más, a mí sin ninguna duda me quedo con la primera, que como digo estoy pensando en comprármela, y que es que estoy hasta por subirla al 8,5, me ha gustado muchísimo, es verdad que venía con mucho hype, y la segunda y la tercera me han decepcionado un poco, aún así creo que New Balance para el Porto ha hecho un buen trabajo, le daría un 7,5, vamos a ponerle, creo que no es todo mal, y ahora vuestro turno, como digo, en los comentarios dejadme vuestras opiniones, también contestadme a la pregunta que os he dejado, ya sabéis que a lo largo del vídeo habéis visto distintas tarjetitas que os llevan a otras filtraciones o a otras camisetas oficiales, y también que te puedes suscribir aquí, es muy importante, te dejo por aquí abajo mi Instagram para que le eches un vistazo, y aquí debajo te dejo las filtraciones de las equipaciones del Real Madrid para la temporada 2020-2021, que ya te adelanto que tienen un pequeño fallo, ya esas filtraciones se han quedado un poco desactualizadas, porque por lo visto van a hacer otro tipo, pero bueno, ya lo explicaré en otro vídeo, en caso de que os haya gustado pues déjalo un like, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, ¡Adiós!